El primer destilado que hubo en México fue un mezcal, no fue un tequila. Antes de que llegaran los españoles, se hacía pulque. El pulque era la bebida de los emperadores o de los dioses. Llegan los españoles, nos conquistan y en ese momento traen la maquinaria, dejan de hacer pulque y empiezan a hacer mezcal. Y aquí puedes encontrar diferentes tipos de maguey. En este caso, el primero que les estoy mostrando es un espadín de 7 años. Vendemos un madre kushe, este maguey tarde de 8 a 15 años en crecer. O también vas a encontrar un mezcal totalmente diferente, que este es una fusión. Nosotros lo que hacemos es agregarle fruta. Lo que hace la fruta es agarrar el color, el sabor e incrementa el grado de alcohol. Nosotros los mezcales que vendemos, se le dan mezcales artesanales. Nosotros más que una marca, lo que te vendemos es el mezcal.